Aquí estamos viendo cómo juegan el equipo de Amaya Nos espera que se conecte la gente para mostrarles un poquito que está jugando, la han sacado en el segundo tiempo Y enseguida les voy a mostrar por qué, hoy está, vamos, con muchas ganas, está a tope Ahí está Layita Ahí tenemos, vamos, 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 venga, pelea, pelea, sigue, vamos Buen pase, buen pase Buena jugada, muy bien Bueno, buen pase, buena definición, 4-0 que tenemos ahí Pero bueno, hoy estamos ahí con todo, está jugando con las mayores, tenemos el linier, árbitro, otro linier El equipo 4-0, los papás que están aquí presentes Y bueno, Alaya en la delantera siempre, así que vamos a retransmitir lo que sería Ahí llega el balón, el equipo contrario, lo tiene, Alaya presiona Ya lo han recuperado, sigue por la banda Vamos, así es, aquí llega Lo vuelve a recuperar, es un tiki-taka, lo recupera, lo quita, lo quita, lo recupera Ahí está el 7 del equipo contrario, nada, no es nada, no es nada Mano, 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 claramente mano A ver, que no veo Claramente mano, va a sacar Venga, Alaya está aquí buscando la oportunidad Empiezan desde abajo La pasa Suri, Suri por la banda Aquí está, perfecto Aquí buscando, hueco Intercepta el 7, ahí se va para la portería contraria Pero tenemos ahí nuestra defensa Ahí que vuelve, otra vez, ahí rebote, rebote Ahí continuamos, ahí por la banda Eso es, buen regate La perdió Pero la recuperamos de nuevo Continúa, qué buena, qué buena Ahí estamos Ahí, ahí es un momento, es un momento crucial Se la va a pasar No sé qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer Se la va a pasar aquí Alaya Alaya, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego Fuera de juego, marcó el lineal claramente Bueno, es normal Ahí llegamos, el coach dando las indicaciones a Alaya Aquí la tenemos bien de cerquita para que la vean Mírenla ¿Qué les parece el peinado que le hizo su papá? Una buena trenza Pero mírenla Divina, espectacular Vale, van a sacar Ahí la sacan Chutó fuerte, rebotó Ahí vuelve otra vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, tenemos en mitad de tiempo Mitad de tiempo Y están en... Ahora van para el tercer y cuarto tiempo Así que van 4-0 Esto está superado Está jugando bien Está jugando tranquilita Y ahora pues fruto con el descanso Y nada, ¿cómo está vuestro domingo por aquí? Pues ya saben Con la nena para que siga cumpliendo los sueños que tiene Siga... Disfrutando de sus actividades El fútbol es ahora lo que le encanta Como pueden ver, si siguen mis historias Siempre está con el balón Siempre quiere estar jugando Dándole al balón Así que bueno ¿Quién sabe? Si tenemos en un futuro aquí A una futura campeona del mundo De soccer Ahora hay que ver con qué selección ¿Usted qué me dice? ¿La selección de Estados Unidos? ¿La selección de España? ¿La selección de Puerto Rico? Tiene tres posibilidades de selección Y demás Porque ella es española Y estadounidense Así que... Pero bueno Aquí Les compartí un poquito No hubo gol como ayer Ayer hubo gol en la retransmisión Hoy no Pero... Pero aquí seguimos Gracias por estar ahí presentes Se mando un beso enorme Gracias por ver el video ¡Gracias!